Con una entrada llena de alegría y colores, el oriundo de Paracuero de Michoacán se presentó ante una gran afluencia de espectadores que acudieron a la Plaza Monumental de Morelia. Algunos asistentes aprovecharon que Juan Gabriel tendría una presentación en Morelia para visitar a sus seres queridos y presenciar el show del autor del Noa Noa. Tal es el caso de Lorena Jaramillo, una joven colombiana que vino a Michoacán a cumplir el sueño de su vida, ver en vivo a su ídolo. Estoy muy pero muy feliz porque es el regalo de cumpleaños que me dio mi esposo y él es un ídolo para mí. Miriam Valdés es otra fan del Divo de Juárez que vino desde Austin, Texas y aunque no fue la primera vez que vio al cantautor, tenía las expectativas muy grandes sobre el concierto. Aunque ya lo había visto pero de lejos y esta es la segunda vez que lo veo y lo voy a ver más cerca. La explanada se llenó totalmente, la gente no dejó de corear al ritmo de los éxitos que cantó Juan Gabriel. El concierto sobrepasó las expectativas de los asistentes, pues todos salieron satisfechos con la presentación. Ahí estuvo perfecto, a mí me encantó. Michoacán se le ve que quiere a su estado, que lo representa con toda la dignidad del mundo, que sabe lo que es Michoacán, estamos muy orgullosos. El concierto dio mucho de que hablar tras la extraordinaria presentación que tuvo Juan Gabriel en tierras Michoacán, informó Ana Paula García Velázquez.